Muy buenas noches, en un operativo que se acaba de producir por parte de la Policía Nacional con el apoyo del Ministerio Público ha sido detenido, hace un ratito nada más, el abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo. En la DILCOTE, ahí está nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Adelante Juan Carlos, buenas noches. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches, así es. Aquí a la Dirección contra el Terrorismo se encuentra detenido Alfredo Crespo, abogado del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. También se ha detenido junto a Alfredo Crespo al artista y acuchano, Walter Humala, conocido guitarrista, que al parecer estaba con él al momento de su detención. Aquí a la sede de la DILCOTE ha llegado el abogado del señor Walter Humala, sin embargo se ha disculpado de no brindar ningún tipo de declaración porque, según han señalado, recién está la espera de que se autorice su ingreso para conocer exactamente bajo qué cargo. Exactamente, es lo que más interesa conocer ahora, ¿no? ¿Cuál es la razón, el cargo que se le imputa a Crespo y a Humala, Walter Humala, quiero decir, para detenerlos? Sí, pero según, bueno, hemos conversado aquí fuera de micrófonos, presuntamente sería financiamiento al terrorismo, pero claro, esto estaría aún por confirmar por parte de la DILCOTE. Hay que señalar, Augusto, que cuando uno está detenido bajo cargo de terrorismo puede permanecer hasta 15 días sujeto a las indagaciones policiales antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público. Así que podría tratarse de este caso, es decir, que pase un tiempo prolongado detenido Alfredo Crespo bajo estos presuntos cargos todavía que aún tenemos que confirmar cuáles son exactamente. Bien, Juan Carlos, entonces estás tú en la DILCOTE y entras en cualquier momento que tengas información, entramos contigo para que nos des las últimas noticias. ¿Algo más que debas agregar a tu despacho? No, simplemente que estamos aquí a la espera a ver si ocurre algo. Supuestamente esta captura se realizó en horas de la tarde, se han dado varias, según se ha señalado, en distintos puntos de la capital. Bien, Juan Carlos, entramos contigo en cualquier momento.